¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues estamos aquí con el maestro José María Rubio. ¿Qué tal José María? Muy bien. Recién llegado de Arabia y... Estás recién aterrizado, como aquel que dice. Todavía está deshaciendo la maleta y lo he agarrado así del cuello y le he dicho vente aquí que tenemos que grabar algunas cosas porque lógicamente nos vamos intercambiando mensajes y me va contando cosas y esto creo que merecía grabar un vídeo. Tener aquí, estamos aquí como un poco apretados, pero bueno, nos hemos puesto improvisando un set de rodaje. El escenario no da para más. No os imagináis lo que hay alrededor, pero bueno, lo hemos conseguido. Espero que esto se acabe difundiendo. Y como decimos, acabas de llegar en este fin de semana y vamos a hablar, esto va a ser casi, no sé si un monográfico sobre Fernando Alonso, pero hay mucho que contar sobre lo que está ocurriendo dentro de Alpine porque de momento la cosa está tranquila. Bueno, primero de todo, para que no sitúe a este señor, este señor lleva trabajando en la Fórmula 1, no os voy a decir cuántos años, pero muchos. El otro día tenía la sensación que en Arabia eran más... No iba a decir más viejo porque eso no corresponde, pero el de más edad, de tal la prensa que había, seguro, porque no había ningún otro que me superara en edad, así que, pero bueno, como un chaval. Bueno, lo digo porque muchas de las personas que entran a ver los vídeos no han visto los anteriores y algunos todavía no te van a situar. Entonces, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este señor es uno de los tres periodistas que más grandes premios de la Fórmula 1 ha seguido de la historia de la competición y sigue en activo. Exactamente. Así que... Hay como 640 y alguno. Nada más. Ya está, al pie del cañón informando desde las carreras allá donde se celebran. Y esto lo digo porque él ha visto pasar por delante de sus ojos y de su cámara a docenas de personajes vinculados a la Fórmula 1 y entre ellos igualmente a Fernando Alonso, que entre otras cosas, yo no sé si esto decirlo públicamente es exagerado, pero tú lo has visto crecer. Por decirlo de alguna manera, has estado muy cerca del crecimiento de Fernando Alonso como piloto y en la medida de lo posible has intentado echar una mano para que creciera por la parte que a ti te toca. Pues sí, desde el año 2000, desde el final del 99, cuando el amigo Adrián Campos me dijo oye, yo creo en él y hay que ayudarle. Pues venga, vamos a ayudarle y a partir del 2000, pues hasta ahora seguimos ahí ayudándole. Ahora poca ayuda necesita. Ninguna. Pero bueno, pero que estamos ahí cerca de él, yo os dije, me retiraré cuando se retire Alonso. Alonso, como no se ha retirado todavía, sino que hizo un impas, yo cuando se... No cumpliste tu palabra. No, no, es que no se ha retirado, él tampoco. Bien, bien. Entonces yo le dije, yo, tú te vas, pero bueno, te espero que volverás. Y efectivamente grabamos aquello en Singapur y aquí está, que ha vuelto. Ningún más ganas que antes. Tú sabías que volvería. Y realmente todo esto lo cuento también porque evidentemente José María Rubio no se informa de la Fórmula 1 de Google, sino que es una persona que lo vive desde dentro de eso, así se llama su cuenta de Twitter. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carguau.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carguau.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, al grano. Alpine acaba de comenzar la temporada, Alpine el plan, Alpine ficha a Alonso como estrella pensando en el cambio de normativa en el 22 y todo este, digamos, boom de información y de poner los focos sobre Alpine y Alonso es muy rentable para la marca Alpine porque para empezar están fichando a un top, a un crack, que además todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer con su edad en su vuelta a la Fórmula 1. Bueno, yo creo que Fernando lo colocó Alpine en el plan de la Fórmula 1, pero a nivel global, porque si se hubiesen quedado, yo que sé, con Oconi, cualquier otro piloto, bueno, pues Renault que ha cambiado de nombre, como antes era Lotus, luego ha pasado Renault, pues ahora ha cambiado Alpine, pero no hubiese tenido la repercusión que ha tenido al estar Fernando ahí. Sí, pero claro, además Alpine una marca de coches con todo lo de intangibles que Alonso trasvasa directamente a una marca de automóviles que se tiene que posicionar en el mercado. Pero, querido amigo, Alpine es una marca francesa y Ocon, aunque tiene cierto parentesco con nuestra nacionalidad, ¿no? De acuerdo cuando no teníamos nadie en la Fórmula 1, que en la prensa se medio vendía como español, ¿no? Sí, bueno, sí, tiene familia española y había que vender, ya sabes. La Fórmula 1. Como los italianos, siempre le buscan al piloto de Ferrari algún parentesco o por algún italiano. Bien, bien, bueno, pues todo esto ha ido metizándose con el tiempo, aunque de momento a lo mejor esto que vamos a hablar os puede sorprender un poco, pero entre otras cosas, tú vienes haciendo un seguimiento, digamos, de lo subterráneo que está pasando dentro de Alpine y hay muchas señales, se pueden leer incluso en la prensa doméstica francesa, que demuestran que ni mucho menos Alonso es el piloto principal de Alpine ni que hay un plan especial para Alonso ni nada de eso. Quizá empiece a ser cada vez más público. Tú lo decías a principio de temporada, pero bueno, no me quiero anticipar. O sea, van por ahí los tiros, ¿no? A ver, el plan, Rosy ya lo dijo al inicio de la temporada, el plan, el plan aquel que era una palabra de Fernando, que la recogieron rápidamente desde el punto de vista marketing, que les ha salido también muy bien, el plan, más que el plan diría yo, el proyecto está organizado en torno a Ocon, lo dijo Rosy, que es el CEO del equipo, y está organizado en torno a Ocon y por ello le hicieron un contrato de tres años, un contrato a largo plazo, porque está, Ocon es su estrella, lo que pasa es que Fernando, bueno, pues le está oscureciendo un poco a la estrella, lo oscureció el año pasado y este año pues también. Pero dentro de la fábrica y con el nuevo organigrama, la apuesta, y además en la prensa ya no se tapan mucho en decirlo, y de hecho Ocon, perdón, Alonso siempre está como en segundo término, ¿no? Cuando se trata de hablar no de técnicas sino de pilotos. Sí, a ver, cuando preguntan a los jefes, ya sea a Rosy o a Starnauer, ahora que está de jefe, de segundo de abordo, cuando les preguntan por Alonso pasan de él un poco, pasan por encima, de puntillas, ¿no? Sí, porque la última entrevista de Starnauer dice, cuando le preguntan por Alonso, dice, uy, sí, viene, cuando viene a la fábrica y ve una cosa, enseguida quiere tenerla en el coche, que se le aplique al coche enseguida, y luego ya se dedica a, como los políticos buenos, se dedica a hablar de otra cosa y ya no responde más, cuando le preguntan por Alonso o a Rosy le pasa un poco lo mismo, y sin embargo, sobre Ocon, sí que, por ejemplo, Starnauer, que en el 2017 recibió Ocon en Force India, dice, no, nosotros, bueno, que era el Sahara en aquella época, dice, nosotros, nosotros no, sino yo. Quise fichar a Ocon en vez de a Berlain, porque Toto Wall nos apretaba para fichar a Berlain, y yo dije, no, no, Ocon es nuestro hombre, y ahora Starnauer está en Alpine, y obviamente el otro día en Arabia se vio que Ocon es nuestro hombre, le vamos a dejar, a ver si puede con Alonso, pero no pudo. ¿Y tú crees realmente que esto puede llegar a afectar a la relación de Alonso con Alpine, más después del encontronazo que tuvieron en esta carrera? ¿Se puede ir degradando la relación? ¿Tú lo estás oliendo eso alrededor de Alpine? Bueno, yo creo que lo que se va a degradar va a ser un poco el prestigio de Ocon, que es el otro, lo del otro día era un poco desesperación que tenía Ocon, porque Fernando ya el domingo por la tarde dijo, uy, yo me voy a quedar aquí dos o tres años, eso es comenzar la maniobra de decir, aquí me tendrán que echar, porque yo no me voy a ir, y mientras esté haciendo lo mejor que Ocon, que lo está haciendo, aunque vaya en el campeonato por detrás, no lo van a echar, y Ocon lo que tiene miedo es al australiano de 20 años, que cumple 21 ahora en el mes de abril, que lo tiene ahí detrás, que es Oscar Piastri, que si Fernando sigue estando por encima de Ocon, pues en Alpine van a decir, ¿y qué pasa? Eso sería un grandísimo problema, o sea, ahí se está generando un tapón que puede acabar con un tercer, el tercer hombre, el invitado, que es Piastri, que es una bestia que lo está ganando absolutamente todo, háblanos un poco de este chico. Bueno, Oscar ha ganado, se llama Oscar Piastri, es australiano, y ha ganado, pues en los tres últimos campeonatos, ha ganado la Fórmula 3, primero ganó la Fórmula Renault, luego la Fórmula 3, y luego la Fórmula 2, que la ganó el año pasado todo, de forma consecutiva. Ocon en su momento ganó la Fórmula 3, luego ganó la GP3, pero luego ya subió DTM y subió a la Fórmula 1 directo. Pero Piastri viene con una carrera fulgurante, y viene con ganas de subirse al coche lo antes posible, entonces el tapón puede saltar, puede saltar la parte más débil en esto, para mí es Ocon, porque Fernando es un soporte del equipo, y ahí el CEO Luca de Meo lo tiene, que fue el que lo fichó, lo va a defender a capa y espada, y además Fernando no da falta que se lo defienda nadie, que se defiende solo, con los resultados, y entonces el punto débil va a ser el piloto Normando, que además, como dice Rossi, es de cerca de la fábrica de Dieppe, que es la fábrica de Alpine, de los Alpine de calle, y entonces la cosa va a estar entretenida. Bueno, la situación ahora es, el Alpine, como tú ya vaticinabas al principio de temporada, no está para ganar carreras, ni mucho menos ahora mismo. Alonso, que se podía estar planteando incluso la retirada si este año no ganaba carreras con todo el ambiente que se está generando, lo mismo decide que le interesa más quedarse en el equipo, y un chico joven que viene por detrás, empujando y metiendo presión al elegido, que no es Alonso, sino que es Ocon, es una cuestión puramente generacional obviamente, con lo cual, ahí puede haber un conflicto inminente. Sí, Fernando ha elegido muy inteligentemente, yo me quedo, y a ver qué pasa aquí, y mientras él siga superando a Ocon, tiene el asiento muy asegurado. Bien, evidentemente la gente dirá, bueno, pero es que Alonso tiene una edad en la que se está demostrando la pérdida de condiciones, no es el que era. ¿Tú realmente estas opiniones, crees que son así, que Alonso ha perdido mucho y que ya no va a poder volver a ser el que era, o realmente todavía tiene nivel para poder estar ahí arriba superando a Ocon como mínimo? A ver, Fernando tiene nivel ahora mismo para estar ganando carreras si tuviera un coche capaz de ganarlas. Es decir, si tiene el Mercedes que tenía Hamilton, pues obviamente a ver lo que pasa, que ni Hamilton pudo pasar el otro día del 10, y Russell tampoco subió del sexto, y Fernando con un coche capaz de ganar, como puede ser ahora mismo el Ferrari o el Red Bull, estaría ahí ganando, y es decir, que a nivel de piloto yo lo veo incluso mejor, y con ganas. Ahora que están pasando todas estas cosas, yo creo que han despertado a la bestia por segunda vez, y está mucho más motivado de lo que podía imaginarse nadie. Bien, Alonso tiene motivos para demostrar cosas dentro de su casa. Sí, sí, esto es como que la han pinchado un poco y está enrabietado, y es un hombre peligroso para el rival si está así. Bien, bien, bueno, pues para terminar, vaticinio para próximas carreras. Por la parte de Carlos Sainz lo tenemos clarísimo, duelo a muerte con Leclerc por ganar su primer gran premio cuanto antes, seguro que está en su casa enfadado, porque es así, con lo que ha pasado en estas dos primeras carreras, y con Alonso y Alpine, lo seguiremos viendo en la mitad de la tabla, medio-alto, ¿hacia dónde vamos a ir yendo? A ver, yo creo que Alpine tiene un problema de fiabilidad. Y le dije, vamos a apostar por... Vamos a apretar el motor. Sí, vamos a apretar por prestaciones, pero si no termina la carrera es igual, mira lo que le pasó a Red Bull, corría mucho el otro día en Bahrein y también se quedaron allá los dos, les faltó una vuelta. Y aquí en Arabia, pues se han corrido mucho y van remontando, pero Alpine yo no lo veo para ganar carreras. Es decir, puede estar ahí como, no sé, quinto, sexto, séptimo, eso sí se dan las cosas bien y si Mercedes no viene remontando fuerte, que vendrá, pero quizá cuando empiece la remontada de Mercedes ya va a ser un poco tarde también. Sí, ahora pensando, según me contabas esto, acordándome con esto del motor de Alpine, que es un poco una pesadilla para Fernando porque le pasó con los motores Honda cuando estaba en McLaren, que no hubo manera de poner ese motor en solfa y cuando se marchó fue cuando el motor más o menos ya tenía un nivel de fiabilidad en relación a la potencia adecuado. Alpine tenía un gran déficit con el tema de la potencia, han decidido apostar a subirla y ahora lo están pagando en fiabilidad, ¿no? Es un poco un déjà vu total. Sí, es un poco lo mismo, el pez que se muerde la cola, pero ya te digo, ahora mismo el Alonso puede estar al mismo nivel que en el 2005-2006 o incluso mejor porque tiene más experiencia. Bien, bien, pues nada, yo estoy deseando también que lleguen esos grandes premios que son más de volantista, ¿no? De demostrar capacidades. Sí, este de Arabia también era de mucho volante y de echarle ganas. Al resto por los muros, sí, sí, porque en fin, estaban las cosas muy, muy, muy al límite. Así que nada, bueno, pues José Mario, muchísimas gracias por el análisis y por la información y nada, seguiremos muy atentos a todo esto que está pasando. Este señor tiene siempre también en el radar, no solamente lo que pasa alrededor, sino también lo que se dice en Francia y si hay algo importante que tengamos que contar, pues aquí lo tendremos de nuevo para hablar de esto y lo seguiremos teniendo para otras muchas más cosas. Muchísimas gracias, José Mario. Pues nada, a echar la ropa sucia a la lavadora. Hasta el siguiente, adiós. Hasta luego.